¡Hola, muertesinos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a compartir cómo hacer esta salsa de habanero súper picosa. Así es que vámonos con los ingredientes. Utilizaremos 250 gramos de chile, 3 dientes de ajo grandes, 3 tomates o jitomates grandes, una cucharada sopera de vinagre blanco y sal al gusto. Primer paso, vamos a limpiar y quitarles el rabito a esos chiles habaneros crudos. Mucho cuidado porque están muy picosos. Los vamos a poner a cocer en agua. Ahí vas a poner los chiles y los 3 tomates. Después de que ya veas que están así y que el tomate está así, ahora sí lo llevas a licuar y le agregas la cucharada de vinagre y sal. Y nada más lo licuas y listo, martesinos. Esta salsa súper, súper picosa estará lista para que la puedas disfrutar con unos taquitos. Yo sé que muchos de los mexicanos saben que esta salsa es muy picosa, pero la verdad súper deliciosa. Y bueno, espero les haya gustado la receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!